¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo sus combates gracias a nuestro amigo Steven Muchísimas pero muchísimas gracias hermano Que es el único loco que se queda Virision cuando te sacan un Chorizard con ataque ala Y la verdad muy bien jugado porque aquí una espada santa va a tener que escudarlo Si o si 100% seguro pensando que es roca afilada Ahora saca su Gengar que es el protagonista del video Me dijo te traigo un poke que te va a sorprender Estaba hablando de Drifling 100% seguro que estaba hablando de Drifling Pero nosotros nos enamoramos con Gengar Gengar hermoso Gengar Deja pasar absolutamente todo eh Genera 100 de energía, lanza un puño sombra que lo va a debilitar de una vez por todas Y si lo escuda lanza otro Que ya sabemos que Gengar gana prioridad absolutamente a todo lo que se mueva ¡Ojo que te saco un Empolion! ¿Dónde te sentaste pinche Empolion? ¿Qué estás haciendo? Toda la vida Toda... No, no, el oponente El oponente ni siquiera quería tapear gente No, no, pobrecito Es que Gengar lo rompe todo, literal Gengar... No, y encima lo tiene con llama embrujada Pero aquí no hay ningún problema Aquí no hay ningún, ningún problema gente Porque el oponente va a pensar que es un viento de hielo Y la verdad yo también escudaría La mayoría no suele llevar con llama embrujada En la liga ultra Y siento que es innecesario Es mejor pues el tan anhelado Viento de hielo Que aparte de bajarte el ataque También es super eficaz a los tipos dragón Y a los tipos planta Que abundan bastante la 2500 Los dragones, todo ¿Vale? Comenzamos Viri A ver, esto es un match neutral No es favorable para nada No es favorable para nada Ni para el oponente Ni para nosotros Porque el oponente de dos O sea, necesita dos carámbanos para debilitarlos Nosotros dos rocafilada Digo dos espadas santa Un rocafilada sería suficiente Más básicos Pero doble escudando Y eso no es el objetivo Mira aquí Pues escudas El oponente aquí puede dejar pasar esto también O sea, están prácticamente las mismas condiciones Gente ¿Vale? Vale, espada santa Muy, muy bien Como les digo Va a tanquear muy, muy bien E incluso creo que Wallray Wow, señor cambiazo Saca Muk Espero que sea el de Alola Porque sería daño neutral Perfecto Sacas a Drifling Como les digo Acá no hay ningún cambio en absoluto Llama Embruja O Viento Hielo Cualquiera de las dos opciones Hubiese sido perfecta Pero yo me decanto más por el Viento Hielo Gente Ya que ya saben Soy un fanático Fanático Del tipo Hielo Además que sería daño super eficaz Como les digo A los dragones Que abundan En la 2500 Más el Rey Que sería Giratina No tendrías como pegarle a Giratina Solamente con el Bola Sombra Y si lo escuda F por ti Y si deja pasar El Llama Embrujada Super Rey F por ti Mejor es Viento Hielo Como les digo Va a lanzar Esto Sería un pulso Ojo Ojo al Dato Se me lengua la traba gente Vale Ojo al Dato Que full garra Umbria Oh Sale Gran Bull Sale Gran Bull gente Teniendo dos escuditos Nosotros Vale Resistimos El tipo Hada Por nuestro tipo Veneno Pero de todas maneras Hermanos Sigue siendo peligroso Esos encantos Porque Gengar No es el que más aguante Es la verdad No es el que más aguante Hermanos No es absolutamente Para nada El que más aguante Así que va a tener Pues Que escudar Cualquier cosa Que le lancen Aquí vamos a ganar A full puño sombra O sea Puño sombra Podemos lanzar Los dos puños sombra Y ganar Pero nuestro amigo dice No 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 misiela No vamos a ganar así A full garra Umbria Quiero ganar Y se fue con los dos escuditos Prácticamente con los escudos Gente No utilizó dos escudos Es incredible Vale Ahora Virision Y aquí te Oh mira aquí Esto quiero que vean Quiero que vean esto hermanos Quiero que vean esto Va a ser seguramente Un garra dragón Muy pero muy bien Y tienes que irte directamente Por el bola sombra Porque si te vas por el llama embrujada El oponente puede que lo deje pasar Y si lo deja pasar Oh Quedarías con cara de payaso No 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 Es que no Como les digo Es una Es una desventaja Llevarlo O sea No lleves nunca A Drifling con llama embrujada Gente Prefiero Viento hielo Lo hubieses hecho Daño super eficaz Y necesitarías solamente Otro viento hielo Y no un bola sombra Que puede escudar Esto es El claro ejemplo Que no debes llevar Llama embrujada En la 1500 Por cobertura Quizás si Pero Como les digo Si no es una copa temática Donde abunden bastantes aceros Y que no haya rocas O que no haya dragones Mejor Es Pues viento hielo 100% seguro Aquí gastas tus escudos Vale Puedes irte directamente Al onda certera Hermano eh Y saca un volador otra vez Ojo Saca A su lucha Saca a Virision Que es débil por 4 Los ataques tipo volador Contra un Staraptor Que viene a hacer Daño Pues neutral Y super eficaz El roca afilada Pero no importa Espada santa Que pegas bastante No importa tampoco Acá que nos gane Pues Absolutamente nada Vamos a ganar siempre La prioridad Porque Gengaro Es demasiado Demasiado OP Si sale Su giratina A básico Lo terminamos Por desayunar Veamos Guau Wallray Wallray F F F en el chat Gente Porque un onda certera Va a destrozar A 43.334 Wallrays De aquí Prac Toda la vida Toda toda la vida Y ya Ese Gengaro Bueno Ese giratina F Con 3 básicos Suficiente Comenzamos un lead Neutral ¿Por qué digo neutral O buencito Si eres tipo planta? Pues Porque si tiene una tóxica F por nosotros Aquí siento que se paró Una que otra vez Por ejemplo Se dejó colar básicos Y eso es lo malo Tienes que Pues darle Prácticamente Exacto Porque tienes Garra Umbria Garra Umbria Te permite dar En el momento exacto Para que no se cuele Ningún básico Y poder llegar A los 3 puños Sombra hermanos Porque incluso aquí Colamos básico Con un escudo Hubiésemos llegado Si no nos hubiese Colado Uno que otro Basiquito Y poder llegar Al puño Sombra Ganar esta ventaja Pero no hay ningún problema Porque podemos sacar A Drifling Que ojo El Drifling No es el mejor Ivy del mundo Es 100% Shiny Con su gorrito Así que por eso Lo lleva nuestro amigo La única manera De que haga algo Con pues este Llama Embrujada Es esto Que te saque Sandlash Pero incluso Sandlash Cae Ojo No cae O sea no cae Con el Llama Embrujada A pesar de que es daño por 4 Por tu tipo acero Y por tu tipo hielo Por eso les digo gente Viento hielo Es la solución Absolutamente a todo Nunca utilices Nunca utilices El Llama Embrujada Si es que no es una copa temática Llama Embrujada No vino a calmear el meta Y el que diga lo contrario Te está mintiendo Bebecito ¿Cierto que no está mintiendo? Cierto No está mintiendo Muy muy bien Todo el mundo está contestando a esto Espada Santa Perfecto Podemos llegar a otra Espada Santa Y ya con solamente básicos Destrozar A ese Sandlash Vamos a la última partida Gente Que estamos súper emocionados Recuerden Hoy tenemos directito Ya saben hermanitos Hoy Sorteo 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 bebes Sorteo Sorteito de Ay ojalá que se queden Ojalá que se queden en el directo Porque va a haber un enorme sorteo Vamos Ojo Ojo Cambia de inmediato a Gengaro Cambia de inmediato a Gengaro Y Gengaro Uff hermanos Es que Puño Sombra A pesar de ser un daño Me Gengaro Es Dios Gengaro es Dios hermanos Gengaro es Dios De verdad Escudas esto Escudas esto Porque así se agarra dragón Te va a pegar una barbaridad Y vas a lanzar un garra Obviamente Tiene que escudar el oponente Tiene prácticamente un garra dragón en la mano Así que va a querer que doble escude Por supuesto que sí Leyendo mentes del oponente Nosotros somos machos y muchos Así que escudamos Terminamos por farmear a ese Charizard Bueno ese dragón de la salada Y veamos Que es lo que viene Oh Tapu Oh Tapu Oh Tapu Espero que pienses que es un bola que te asombra Espero que pienses que es un bola que te asombra Puño Sombra Lo deja pasar Y llegamos a otro Grande Es que es incredible De verdad Es incredible gente Puño Sombra Wow lo dejas No es que F por el oponente Y aquí por ejemplo Así tengas viento hielo O llama embrujada Tienes que ir directamente por el bola sombra Porque aquí mira por ejemplo Fuerza Lunar Te va a pegar una barbaridad hermanos Tienes que irte por el bola que te asombra Y si te vas por el llama embrujada Vas a recibir bastante daño hermano Que no conviene No conviene Ojo Ojo Otra de las formas que pueda lucir Es con Scyzor Pero no se suele utilizar mucho hermanos De verdad Y bueno preciosos Si les gustó los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente video Y hoy Después de unas dos horitas Tenemos directito hermanos Sorteando Palmas Así que ya sabes Si tu novia no te da Palmas En el directo Te lo daremos De acuerdo Espere espere Bye bye chiquitos Me ponen un doble tempo Y empezó mi emparrafada Para demostrarle esto Y una rima de la nada El estilo como el pico Se corta de una forma Muy perfecta La verdad que sigo En el cuento dejada El estilo condimenta La versión maltonada Y el estilo va perfecta Para mi dos camaradas Venido todo en el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó la preparada El estilo va a ser Bueno ¿Qué quieres contar? Sobre esto tiempo Si lo vas a argumentar